Seguimos mientras los niños están montando los grumpios con sus madres, nosotros seguimos pedaleando por la vida, pedaleando por la salud, desde el Parque de Venezuela, Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Problemas de azúcar en la sangre, problemas cardiovasculares, problemas de movilidad, te lo puedes mejorar si haces ejercicio, duro, 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 duro.